11 familias desplazadas, árboles caídos y el peligro al acecho por el posible desbordamiento del río Yaque del Sur es el panorama que se vive en Barahona tras el paso de la depresión tropical que ha incidido durante las últimas horas sobre nuestro país. Nuestro compañero Rafael Lara está en vivo desde la provincia sureña y nos tiene los detalles. Rafael, buenas noches, adelante. Saludos, muy buenas noches, así es. Y bueno, en el día de hoy ha caído bastante lluvia aquí en la provincia de Barahona y sobre todo en horas de la tarde los vientos pues se pusieron bastante fuerte en diferentes sectores de la provincia. Ya ahora la lluvia ha cesado pero se mantiene la brisa un tanto fuerte. Aquí, sobre todo lo que es el municipio cabecera de Barahona, pues algunos sectores como es la cañada de Papó y pues varias familias resultaron con sus casas totalmente inundadas en lo que las autoridades llaman inundaciones urbanas las cuales son pues que se inundan las casas pero no son desplazadas las personas porque una vez cesa la lluvia pues vuelven a su normalidad. Inicialmente las autoridades en horas de la tarde pues dieron un balance de lo que ha sido este día de lluvia aquí en la provincia de Barahona que según ellos han dicho pues inició a las ocho de la mañana del día de hoy pero que a partir del mediodía se intensificó como se había pronosticado con el paso de la tormenta Greys. En ese sentido vamos a escuchar las declaraciones del director regional de la defensa civil así como también representantes de la gobernación provincial de esta provincia de Barahona. Escuchemos. Como acaba de decir el señor Luis Cueva, hay 11 familias que hemos tenido que conversar para que los niños fuesen a casa de familiares y amigos. Hasta el momento es el número que tenemos en todo lo que es la provincia. Hay algunos árboles que han caído producto de la lluvia que hemos dado rápida respuesta y hemos restablecido el paso en algunas comunidades que tenemos el paso construido. Están desde una comunidad llamada Habanero que está a unos 8 o 10 kilómetros de aquí en la carretera Barahona-Azua. Se inicia por ahí desde Habanero, La Hoya, Pescadería, Fundación, El Peñón que está en el borde de lo que es la laguna Rincomo de Cabral, que está recibiendo pero gran cantidad de agua. Y si la laguna se desborda, el municipio de Peñón, el municipio de Fundación, tendremos que evacuar algunos sectores de esas comunidades. Escucharon ustedes el balance que presentaron las autoridades de esta provincia de Barahona y bueno, todavía las autoridades no reportan hechos lamentables como fallecimientos, pero sí, la tarde de hoy pues reportaron el colapso de una pared que le cayó sobre una vivienda construida de madera y zinc y pues afectó a un señor de 77 años de edad que se encuentra recluido en un centro de salud de Barahona. Y también, bueno, ya habíamos reportado una casa que colapsó tras caerle una mata de coco encima. Ahí no se produjeron pues personas heridas. Vamos a escuchar brevemente algunas declaraciones de personas que resultaron con sus casas afectadas, sobre todo en lo que es la parte de la cañada de Papoy, que ahí siempre se producen inundaciones de acuerdo a las declaraciones que ellos ofrecieron. Escuchemos. Bacando agua con jugo para afuera. Si no le avisaron, aquí la me tormenta y que podría ser humillada. Sí, se oyó, pero imagínate el que no tiene pan de metés debajo. No hay albergue aquí, la autoridad no lo indicaba, no hay albergue. Se me enundó la casa que tuve que recoger todo para ponerlo ahí junto para que no se me lo lleve el agua. Entonces yo estoy cansada de joyarlo con un pico, hasta me corté en un dedo, que me caía allá atrás. Ahí sacando agua, lobo allá adentro. ¿Qué te le pidió la autoridad? Bueno, que me den una ayuda para yo no siquiera arreglar mi casa. Bien, ahí escucharon ustedes y bueno, señores, la calidad de las imágenes que ustedes han podido observar, sobre todo en cámara, como estamos en este momento, obedece a que en medio de la fuerte lluvia resultaron afectados los equipos de transmisión y esa es la razón por la que presentamos estas imágenes en estas condiciones. Decir sobre todo ya finalmente en lo que han presentado las autoridades, ellos piden a la población que mantengan la calma, pero que se mantengan alertos porque durante esta noche podrían ocurrir más lluvias que pudieran afectar y producir inundaciones en diferentes sectores. Sobre todo mantienen la alerta de lo que es un posible desbordamiento del río Yaque del Sur y que pudiera pues afectar el municipio de Peñón y comunidades aledañas que sobre todo son productoras agrícolas y que siempre cuando ocurren fuertes lluvias pues estas zonas se inundan. Así que las autoridades llaman a mantener la calma y mantener la precaución ante la posible ocurrencia de lluvias durante la noche, aunque en este momento, repetimos, no está lloviendo en este municipio de Barahona. De momento, es toda la información que vamos a ofrecer. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Lara, por tu reporte.